Vamos con Juan Muzi, quien, como todos los viernes, responde aquí a las dudas financieras que ustedes le envían a través de las redes sociales. Cibanco presenta Mercados en perspectiva Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Como siempre, y los viernes, respondiendo preguntas en el Twitter de arroba seis, somos a Muzi. Sí, la pregunta más frecuente fue, ¿qué está pasando con el tipo de cambio que, de nuevo, presentó un comportamiento errático? Esta semana para bien, esta semana se apreció. Digamos que el lunes estábamos sobre niveles en el interbancario de 19.30 y terminamos la semana por debajo de los 19 niveles de 18.80, 18.85. Creo que esto tuvo que ver con varios factores que ayudaron no solo al peso, pero a monedas emergentes. El primero de ellos es que Estados Unidos tiene ya la intención de platicar con China y ya pasaron de las agresiones de guerra comercial, en donde el presidente Trump había venido amenazando con imponer tarifas a productos chinos por 200 billones más 265 billones adicionales. Pasa de eso a un tono mucho más moderado en el que quiere platicar con China y aplazar el tema de la guerra comercial. Eso ayudó muchísimo porque quita mucha presión y mucha incertidumbre sobre un tema que tendría proporciones globales, no solo en Estados Unidos y China, pero en el mundo entero. Segundo tema, en Turquía las tasas de interés las subieron. Esto fue muy importante porque así como la lira turca, cuando Turquía ha venido arrastrando problemas y tenido crisis, nos ha pegado e impactado en la cotización del peso mexicano, real brasileño, peso colombiano y demás, también ahora que subieron tasas en Turquía, que la lira turca se apreció, porque subieron las tasas del 17 al 24%, pues en línea con esa apreciación de la lira turca, también todas las monedas emergentes se apreciaron. Y por último, pues un tema que tiene que ver con sentimiento, no es nada confirmado, pero de nuevo el optimismo que Canadá pudiera ya llegar a un acuerdo con Estados Unidos, sumarse al Trato de Libre Comercio y de nuevo estar los tres países en el Telecán, tal y como lo estábamos antes de que el presidente Trump metiera tanto ruido y tantos problemas, incluso tantas amenazas de cancelación del tratado. Este último, como digo yo, es sentimiento, es un optimismo que regresa a los mercados, porque ya la Cámara Baja le ha dicho al presidente Trump que no va a aprobar el Tratado de Libre Comercio si no es con Canadá, y eso nos hace pensar a los mercados financieros y a los analistas que es suficiente presión para el presidente Trump para estar obligado a también llegar a un acuerdo con Canadá, subir a los tres países y que pueda pasar la Cámara Baja y la Cámara Alta la aprobación del TLC. Como ven, son tres noticias positivas que ayudaron a la evaluación de las monedas emergentes y desde luego al peso mexicano. Bueno, muchas gracias y muy buenas noches. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el 11001586 y vía Twitter, arroba sí somos a Musi.